Música Gracias y enhorabuena David por la reunión. Vamos a empezar por el herpes simple que a efectos prácticos se puede meter en las manifestaciones clínicas, las meteremos en una de estas tres categorías para tratarlas. La queratitis epitelial, su tratamiento de elección es el tratamiento tópico. En principio tenemos el aciclovir y el ganciclovir y en resultados no tendremos muchas diferencias, aunque el ganciclovir parece que se tolera mejor. El tratarlo obviamente disminuye que tengamos problemas y secuelas del herpes y si no hay resolución en 14 días tenemos que pensar que estamos ante otra cosa o ante una cepa resistente. Una vez se ha resuelto, o sea, tras las primeras una o dos semanas, lo mantendremos una semana más dos o tres veces al día, pero esto dependerá de lo que esté tolerando el epitelio del paciente. Y en las cepas resistentes podemos sustituir o asociar foscarnet tópico. Si utilizamos el tratamiento oral, lo utilizaremos de elección en niños a los que no se les pueda poner el tratamiento y es obligatorio que sea intravenoso en neonatos porque suele asociar meningitis. También lo utilizaremos en pacientes que tengan alteraciones graves de la superficie ocular para evitar la toxicidad del tratamiento tópico y no tiene ningún sentido añadirle al tratamiento oral el tratamiento tópico. En las cepas resistentes, una vez más, podemos utilizar foscarnet con esa dosis ajustándola en función del aclaramiento de creatinina. Como coadyuvante, y todos los tratamientos estos vienen en la cocri, o sea, tienen bastante evidencia de que ayudan, podemos utilizar el desbridamiento de la lesión o el interferón, en los casos que nos esté yendo mal o nos preocupen más. Los corticoides no los utilizaremos hasta que tengamos controlada la infección, pero ese G subepitelial que se forma a veces, pues sí debemos intentar tratarlo con corticoides suaves. El cicloplégico, si el paciente no tiene dolor ni tíndal, pues no tiene un papel específico y los antibióticos tópicos tampoco van a tratar el cuadro, aunque a veces en lesiones muy grandes y que temamos una sobreinfección los podemos utilizar. En los cuadros inmunes el tratamiento son los corticoides tópicos. Hay que individualizar la dosis, pero son tratamientos largos. La ciclosporina tópica no tiene una pauta definida, pero también es útil en pacientes en los que no podamos utilizar corticoides. Parece por estudios experimentales que cuanto más concentración tiene más eficacia, pero tampoco está del todo demostrado. Incluso en monoterapia puede resolvernos casos resistentes y en otros los podemos utilizar para ahorrar corticoides. Siempre que utilicemos corticoides tendremos que asociar antivirales. Los tópicos se utilizarían clásicamente en una pauta 1-1, pero como tienen toxicidad epitelial y son tratamientos largos, pues típicamente utilizaremos en estos casos corticoides, o sea, antivirales orales. Con esas dosis tenemos altas concentraciones en lágrima, porque llega muy bien para tratar la superficie y además no se evitarán las reactivaciones desde los ganglios. En las queratitis inmunes no está tan definida la pauta de utilizar. Muchos autores empiezan por una pauta terapéutica una o dos semanas y luego pasan a profilaxis. Otros la hacen un poco más corta o con la mitad de dosis. Esto no está del todo aclarado en los estudios. Y luego tenemos cuadros en los que hay una queratitis inmune y una infecciosa toda la vez, que son la queratitis ulcerativa periférica y la queratitis necrotizante. Y debemos tratar las dos cosas. Corticoides, preferentemente sin conservantes y a veces sistémicos. Tenemos que asociar antivirales sistémicos. Y aunque no hay publicaciones, sí que a algunos autores aquí presentes les va bastante bien con ciclosporina. Y en algún paper experimental podemos ver que más que la vía inmune de la ciclosporina sería vía el metabolismo del cancio, inhibiendo la formación de una cosa que se llama clúster de neutrófilos que parece podrían estar implicados en la queratitis necrotizante que se produce. En cuanto a la profilaxis, pues en las queratitis epiteliales ajustaremos según el riesgo que veamos al paciente. En principio se trata un año y en las estromales, además de los antivirales orales que utilicemos, muchas veces tendremos que estar mucho tiempo tratando con antiinflamatorios al paciente. La ciclosporina también puede ser de utilidad aquí, especialmente en pacientes de ojo seco. Y en un estudio, en estos pacientes con ojo seco y herpes, a los que se les trata con ciclosporina, parece que hay un efecto sinérgico en la profilaxis si utilizamos la oclusión de los puntos lagrimales. La neovascularización la trataremos con anti-VGF. Obviamente habrá vasos que tengamos que cauterizar y en principio, pues cuando vayan a amenazar a la visión o vayamos a realizar un trasplante posteriormente. El zóster, ya hemos hablado de él. Resaltar que en los primeros tres días de un herpes zóster, si tratamos el zóster, disminuimos la aparición de problemas oftalmológicos, pero no hay estudios buenos para decirnos qué hay que hacer en el zóster. La inflamación la trataremos con corticoides y los antivirales parecen añadir un poquito de eficacia, pero utilizarlos solos no tendría sentido en el zóster. Y hay un ensayo clínico en marcha que parece que tendrá resultados en torno a 2020, que intenta dilucidar si tiene sentido hacer una profilaxis a largo plazo del herpes zóster o no. Y también hay una serie de casos publicados en las que eran resistentes a tratamiento oral con aciclovir, balaciclovir, y el uso de ganciclovir resolvió algunos cuadros. El herpes zóster, que sepáis que puede imitar a casi todos los de la familia y solo lo diagnosticaremos si nos sale la PCR positiva, en principio, porque el cuadro clínico no es característico, y en principio va a ser siempre resistente aciclovir y balaciclovir, aunque hay algún caso publicado en el que el cuadro respondió, pero al ser un caso suelto, pues también pudo ser la evolución natural de ese paciente. Nada más. Muchas gracias.